Y vamos agarrando viada, ahora con Grupo Alemán, desde California compadre Callejón de la P, márquenle con Parizón Échale viejo Así nomás Para Ramirón Si me pusiera a contarle En todo lo que yo sé El fin del corrido no lo encontraré Mejor dejo varios datos y ellos quedan tínele Saber poco no es muy bueno y decirle más también Mejor siempre andar debajo y todo el lado Así se trabaja bien En el año 06 Mi abuelito se nos fue Sus enseñanzas las recuerdo muy bien Me enseñaste de respeto, derecho y a toda ley En mis hijos yo lo inculcaré Al lado de mi mujer y sé que lo lograré Allá en contra me inicie De sus cañas me gradué Este morro sabía lo que quería hacer Y eso fue ganar billetes y le fui aprendiendo bien Con la ayuda de mi tío mi mente fue de expandir Y aunque en la escuela nunca fue lo mío A los números de ayer Lo verde a mí me relaja También me ponía feliz A los morenos yo mando a saludar Y también a los conectes que han cooperado por ahí El color verde del limón de la En la que especializamos pa' los billetes sacar Con la baraja en la mesa Pasan las horas volando Rodeado de los primos no la llevamos jugando Porque ni focarados no la pasamos Pesteándonos siempre tenemos un rato Y en el callejón de la pesca y donde mirarnos Yo no digo que me sobran Pero hay pa' responder Gracias a Dios todo me ha salido bien Es una petición grande de la familia crecer La verdad no fallaré porque me enseñaron bien Los consejos de mi abuelo y de mi madre Por siempre los llevaré Así nos va a quedar con el grupo Viana Les va a ir Ajá